¡El árbol! ¡Bienvenidos al árbol de los deseos! ¡Donde se encontrarán con sus más grandes ilusiones! ¡Deseen con todo su corazón! ¡Liberen los globos! Hasta el 5 de enero en la Feria de Chapultepec La Feria de los Deseos Era hace una vez una mágica feria en donde por primera vez llegó la nieve navidad En ella había una zona de nieve donde los niños se podían deslizar, andar en motos y jugar Todos los niños en la feria pidieron al gran árbol de los deseos Volver realidad sus más grandes ilusiones La Feria de los Deseos a partir del 8 de diciembre en la Feria de Chapultepec La Feria de Chapultepec, toda una experiencia No corran hasta que yo les diga, ¿ok? No corran hasta que yo les diga, ¿ok? No corran hasta que yo les diga, ¿ok? Cómo звaden Dejar soping Dejar soping Tengan cuidado Cómo ¡Volcate! ¡Dios! ¡Dios! ¡No era buena idea! Corran así Mala elección Los zombies ganaron ¿Tienes miedo? Vamos ¿Qué? Síganme Entra a nuestro canal y decide el rumbo de esta historia interactiva Invasión Zombie en la Feria de Chapultepec Mi linda invita